En el video del día de hoy, Alexi, Asu, Rabito y Kepley Lugarán Corriote Atropello en GTA V En el cual deberán hacer equipo de dos personas Por un lado estarán los corredores Y por el otro los arrolladores ¿Qué equipo crees que será el ganador? ¿Equipo Alexi y Rabito? ¿O equipo Kepley y Asu? Déjamelo saber en los comentarios Y recuerda dejar también tu grandioso like Sin más que decir, ¡comenzamos! Y hola que tal, ranita del canal Aquí Kepley en un video para ustedes Hoy estamos en GTA V Con Asu, Alexi, Rabito ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Hola! Y hoy estamos en un correote atropello Y primeramente me toca a mi Kepley ¡Hola! ¡Nos vamos! Somos los team corredores Y el otro team son los que los tiene que atropear ¡Los aplasta nalgas! ¡Vengan para acá! ¡Oye, óyeme no! ¡Ah, que es asqueroso! ¡Kepley! Oye, 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 que tienen un arma para dispararnos Oye, oye, ¿y qué hace este aquí, loco? ¿Qué hace este metiche aquí? ¡Sáquese la chucha! ¡Sáquese metiche! ¡Vamos, no se corre! ¡Oye, ese golpe! ¡Así recién una visita! ¡Mataron a mi panita! ¡Lo mataron! Así se saludan en mi pueblo, bro A ver, cerramos la puerta ¡Qué pedo! ¡Ese güey en qué pueblo! ¡Pasamos, pasamos! ¡Pasamos, pasamos! ¡Pasamos, pasamos! ¡Qué pedo! ¡Cuidado! ¡Hay un macaco, hay un macaco! ¡Es Donkey Kong, cómprate! ¡Sáquese la chucha! ¡Ah, me disparan, me disparan! ¡What the fuck! ¡La visita, corre! ¡What the fuck! ¡Vale, vale, vale! Oye, no me habían dicho que contrataron a personas para que me mataran ¡Voy a morir! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo con el alete! ¡No! ¡Azu! ¡Chucha! ¡Mustaste a tu propio equipo! ¡Qué imbécil! ¡No! ¡No, yo no fui! ¡Le cayó tremendo! ¡Esta, escantarilla! ¡Tremendo tubo! ¡Te veo, Capley! ¡Te veo! Oye, pero tú contrataste personas, ¿eh? ¡Me están disparando! ¡Ah, ya te ve, ya te ve! ¡Eres el de verde! ¡Pues claro! ¡Me importa que el de aquí o no! ¡El de verde! ¡Me mando! ¡Papu! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Atrévete a venir a por mí, Papu! ¡Me atrevo, me atrevo, me atrevo! ¡Méntico desgraciado! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, atrevo, atrevo, atrevo! ¡No! ¡Ay, la comidia! ¡Tos muy malo, bro! ¡Eres muy malo! ¡Oh, no! ¡Katly, ya gánales! ¡Es muy fácil! ¡Es momento de sacar el poder! ¡Ábrete, César! ¡Te veo muy confiado! ¡Muerto! ¡No manches! ¡Muerto, muerto! ¡Muera, ahorita y acá somos vehículos! ¡Somos vehiculazos! ¡Vamos a montarlos, Catplay! ¡Esto es muy fácil! ¡Nos vamos a vengar ahora sí! ¡Mira, aquí hay uno! ¡Aquí hay un ñaño! ¡Aquí hay un ñaño! ¡Pap! ¡No, bueno! ¡Pap! ¡Pero ese cuando nadie! ¡Qué madre! ¡Robito, Robito, Robito! ¡Antes de que se decida! ¡Dale, vamos, vamos, Coloco! ¡Sube, sube! ¡A ver, vamos, vamos! ¡No se está viendo! ¡What? ¡No manches! ¡Pero bájese de ahí! ¡Bájese! ¡Adiós! ¡Qué asco, Loco! ¡A ver, cogimos carrerilla! ¡Carrerilla! ¡Ahí los veo! ¡What the fuck! ¡Toma, carrerilla! ¡Se han escondido! ¡Están aquí! ¡Están campeando! ¡Se están escondiendo entre los dos! ¡Hola, Tensi! ¡What the fuck! ¡Las personas que están aquí arriba también nos disparan! ¡Robito! ¡Uy! ¡Cada vez que a mí me dicen Toretto! ¡Ay, no! ¡Tomen, don! ¡Pero no se les ven por ningún lado! ¡Ay, no, no me disparen! ¡No! ¡Vamos! ¡¿Qué?! ¡Sí! ¡Vamos, let's go! ¡Vamos, let's go! ¡Hemos ganado, Azul! ¡Que solamente no faltaba ganar! ¡Me mueren con tu compana! ¡Vamos, vamos! ¡Incursión! ¡Incursión! ¿Qué? ¡Incursión! ¡No lo haremos! ¡Máquese a la tucha! ¡No, máquese a la madre! ¡Y esta pelona! ¡What the fuck! ¡Qué pedo! ¡No, qué pelona! ¿De qué pelona estás hablando? ¡No, aquí! ¡Cuál pelona! ¿De qué hablas? ¡Ah, su madre! ¡Pero por qué siempre vienes de metiche! ¡Que te puedo pe... ¡No, no, no! ¡No te lo puedo creer! ¡No! ¡Esto no puede ser! ¡Qué asco! ¡Vamos, Azul! ¡Tú puedes, Azul! ¡Vamos, let's go! ¡Vamos, vamos! ¡A ver, a ver! ¡Ya voy, panita! ¡Ya voy! ¡Quedamos, Azul y yo! ¡No, esto para eso! ¡Dense la partida! ¡Ah, pero muchas gracias por quitarme al goril! ¡Yo confío en mi tin! ¡Mi tin es el macaco! ¡Porque el macaco me estaba disparando! ¡Pero ahora voy a aportar! ¡Vamos, Azul! ¡No, manchale! ¡Se cayó el imbécil! ¡Let's go! ¡Y sin esfuerzo! ¡Woohoo! ¡Me sacó del coche! ¡Me puso en el aire! ¡Pero cómo! ¡Uy, papá! ¡Ya se tienen que retirar! ¡Porque nosotros estamos dominando este fuego, brother! Anita, nos están subestimando muy feo, Rabito. Yo creo que es momento de mostrar nuestras habilidades. ¡Vamos, campeón! ¡Nos con nuestro arsenal, Alex! ¡Exnivel! ¡Exnivel! ¡Cuando a las horas invertidas! ¡What the fuck! ¡Habilidades de qué? ¡Habilidades de qué? ¡Habilidades que te asinqueras! ¡No lo entenderías! ¡No eres un pro! ¡Hontas, quebleontas! ¡Te quiero mostrar a un buen amigo mío! ¡A ver, a ver! ¡Corre, corre, corre! ¡Me vas a presentar un amigo! ¡Te llama Ametralladora! ¡Vente pa' acá! ¡Loco, loco, loco! ¡No me digas que... ¡No, no! ¡Es que tienen armas! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Efectivamente! ¡Tenemos armas! ¡Ten cuidado, Azul! ¡Ten cuidado, Azul! ¡Hay que tirarlos, pero con cuidado! ¡Porque tiene un arma! ¡Cuidado! ¡Cuidado con tus llantitas! ¡Que te lo pueden explotar! ¡La estrategia perfecta, amigo! ¡Voy hacia la meta! ¡Oye, oye! ¡Pero que nos estamos volviendo a Alexi! ¡Que Alexi está avanzando bastante! ¡¿Cómo?! ¡Sí, es la verdad! ¡Alexi! ¡Podemos negociar! ¡Vamos! ¡Un poquito más bien! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Voy hacia la meta! ¡¿Cómo que jamás?! ¡Negociemos! ¡Perdedores! ¡Negociemos! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dólares?! ¡Napaz nunca fue una opción! ¡Me salvo! ¡Uy! ¡Casi me da! ¡Casi me da! ¡Casi me da! ¡Casi me da! ¡Vámonos! ¡Vámonos, loco! ¡Voy detrás tuyo, Alexi! ¡Loco, loco, loco! ¡WTF! ¡Que llegan, que llegan, que llegan, que llegan! ¡No puede ser! ¡Aaah! ¡Rápido, rapido, rápido! ¡Que vienen, ahí vienen! ¡No, no, me caigo, me caigo! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Toma! ¡Vamos, vamos, vamos! Si ellos tienen armas, yo también tengo armas. Voy a bajar, me voy a revisar tantito. A ver si tengo... ¡Ay, voy, 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 voy! ¡Ay, voy, voy, voy! ¡Asu! ¡Asu, me volquieron el vehículo, Asu! ¡Asu, ayúdame! ¡Ya, no, 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 no! ¡Ay, voy, 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 voy! ¡Oiga, chicos! ¡Aplica, aplica! ¡Tregua, tregua, tregua, tregua! ¡Por favor! ¡Así! ¡No! ¡Oye, a ver, por mí no va a meter igual! ¡Báilanos, báilanos! ¡Te bailo, te bailo, bro! ¡Un perreíto intenso! ¡Dale, dale, dale! ¡No, dale, dale! ¡No! ¡No, no! ¡Ey, ey! ¿Cómo te mataron a mi compañero? ¡Todos quedan en tus manos, Asu! ¡Tú puedes! ¡No! ¡Yo confío! ¡Yo no confiaría mucho! ¡Huye, Asu! ¡Huye! 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 ¡Es como de Latinoamérica! ¡No! ¿A dónde se va? ¡Ven para acá! ¡No manches! ¡Ven para allá por ti! ¡No! Están atrás, están atrás. ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡Ahí está Ravito! ¡Por aquí la detecté! ¡Por aquí la detecté! ¡Ay, te estoy viendo! ¡Ven acá! ¡Ay, no te ha visto, no te ha visto, no te ha visto, no te ha visto! ¿Dónde está, dónde está? Creo que se acerca, creo que se acerca, ¿eh? ¡La vi, la vi! ¡No manches, te dio! ¡Muere, Asu! ¡Te dio! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! Oye, Asu, ¿sabes que si no ganamos esta ronda, estamos fritos? ¡Porque ellos tienen más puntos que nosotros! ¡Tranquilo, Panita, tranquilo! ¡Mira cómo estamos! ¡Salgan! ¡Tranqueles a todos! ¡Venganse perros, que le vamos a dar sus buenos vergasos! ¡Adiós, señora! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí los veo! ¡Vale, vale! ¡Avancemos, avancemos, avancemos! ¡Pero amigos, salgan que se les vio un poco tímidos! ¡No quieren un poco de carrocería! ¡No, no quiero carro! ¡No quiero carro! ¡Ustedes bien puedan y pasen! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Azu, Azu, Azu! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos! ¡No puede! ¡Hola! ¡Aquí me cagó! ¡Ay, le dieron a Asu, loco! ¡Cayó encima de la caja! ¡Éntrale, entrale! ¡Le viene el tobillo izquierdo! ¡¿Qué hace que hay un macaco? ¡Éntrale, Asu, entra! ¡Pero, pero, éntrale! ¡No, espérate, Panita! ¡La voy a romperar desde que entre! ¡No! ¡Qué! ¡Pero, me cagó! ¿Qué le haces a mi compañera? ¡Se la, me la cagó! ¡No, man! ¡Qué loco! ¡Amigo! ¡Había tu compañera y te metió un zapato a ti! ¡Qué buen madrazo le dio! ¡Uy, mira un macaco muerto! ¡Qué pedo! ¡Loco, hay un simio aquí muerto! ¡What the fuck! ¡El único simio que va a morir eres tú! ¡Sal! ¡Hijo de tu madre! ¡No, no, 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 no! ¡Yo voy a ganar! ¡Es mi destino! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Let's go! Esto lleva diciéndose como cinco rondas y no llega ¡Ja, ja, ja! Esta vez es la verdadera, esta vez es la verdadera Los otros era, pues, de bromita ¡Ay, ajá! Para mí que están mintiendo ¡No subestimen! ¡Lo perdimos, lo perdimos! ¡No! ¡Casi lo entero! ¡Pérate, pero todavía quedan los dos! ¡Pisí que nada más quedaba uno! ¡Son los dos vehículos! ¿Cómo va a quedar uno? ¡Si somos el mejor equipo! ¡Claro, no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Vamos, vamos! ¡Tú nos que pasamos! ¡Vamos, vamos! ¡Asia estaba por ti! Voy a ganar, voy a ganar ¡Dale, panita! ¡Me andan disparando! ¡Me andan disparando! ¡Qué chucha con los NPCs de este! ¡A la máquina! ¡Loco, casi me dio! A ver, ahí está ¡Mátalo! ¡Estoy recuperando vidas! ¡Estoy en rojo! ¡Estoy en rojo, estoy en rojo! ¡Pasita el manito, manito! ¡No! ¡Pero se acaba de suicidar uno! ¡He muerto! ¡Qué madres! Vale, 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 vale ¡Ah, pero aquí le quedó el vehículo! ¡Uy, espero que pasando esto... ¡No toques mi auto, ¿sabes? ¡Eso cuesta más que tu casa! ¡Voy a por ti, Keple! ¡Cuidado, Keple! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La teletransformación! ¡A huevo! ¡Vámonos! ¡Córrele, córrele, perro! ¡Llegamos, llegamos! ¡No, llegó! ¡Oh, sí! ¡No! ¡Ha llegado! ¡Voy a por ti, papu! ¡Voy a por ti, papu! ¡Rabito, corre por tu vida! ¡No mires atrás! ¡Continúa! ¡Vamos, Rabito! ¡La táctica, la táctica! ¡Estoy escondido, estoy escondido, estoy escondido! ¡Hola, bro! ¡Hola! ¡No va a quitar! ¡No va a quitar! ¡No va a quitar! ¡No, no! ¡Me tropello! ¡Vamos! 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 ¡Los gol! ¡Lo lograste! ¡Emocionado! ¡Gombardio! ¡El que gane esta ronda va a ganar 500 dólares, papu! ¡Y estamos en empate! ¡¿Cómo? ¿500 dólares?! ¡500 dólares?! ¡¿500 dólares?! ¡Lo lo quiero! ¡Hombre! Haberlo dicho desde un fin instante y lo hubiéramos rejardeado hasta ganar en la primera! ¡Claro! 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 ¡500 dólares para el diamantito pal free, bro! ¡Diamantitos pal free! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No podemos perder! ¡Tenemos que ganarle! ¡Esos robos eran míos! ¡Guau! ¡Hola! ¡Máquina! ¡Mira! ¡Ustedes están creyendo mucho! ¡Nosotros menos vamos por aquí! ¡Hola! ¡Hola madre! ¡Casi me da! ¡Casi me da! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No están disparando! ¡No palacéan! ¡No! 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 No puede Asu, cuidado, cuidado que Esto, esto vinieron de No puedo girar No puedo girar Sigo vivo, sigo vivo Sigo vivo No Me desquilo la Lessy, que asco Asu, gana Confío en Chris en 500 dólares No Que asco, loco Los épicos ganadores Quiero mis 500 dolaritos, vámonos 500 dólares Oye, no te vi muy convencido de querer dármelos No, la verdad que no Que asco, tramposo No, la verdad que no No, la verdad que no